Hola que tal amigos, bueno miren aquí les voy a decir un truco práctico después de terminar una labor, a veces uno la entrega o a veces se la queda o a veces uno se deshace de la prenda porque la regala pero si en algún momento uno quiere hacer otra prenda igual yo les aconsejo que tengan una libreta donde anoten por ejemplo chaleco rojo, red hair, ese fue el hilo que ocupé, tres bolas entonces hacen su diagrama, aquí en mi esquema yo tengo 3, 2, 2, 2, 2, 2, 3 porque uno lo ocupo de costura, entonces monté 64 puntos y mi resorte fue de 64 puntos después hice 6 aumentos para llegar a 70, 70 puntos que fueron los que trabajé, después reduje en sisa 7, 2, 1, 7, 2, 1 y en caída de hombros 3, 3, 4 y 3, 3, 4 entonces aquí hay 10, 20, 30, 40, más 30 son 70 puntos, ni más ni menos aquí deben de haber 30 puntos en la aguja circular luego en la parte delantera también empiezo con 64 puntos de resorte 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3 por el 1 de costura de aquí ya no subo a 70 puntos, aquí pueden ser 69 o 71 porque recuerden que aquí debe de quedar un punto, un punto central para hacer el cuello B entonces de lo que yo recuerdo es que hice 2 vueltas, una reducción, 2 vueltas, una reducción y así fue como reducí 13 puntos me parece entonces tengo 7, 7, 7, 7, 7, 7 de reducción de sisa más 10 de caída de hombro más otros 10 de caída de hombro y otros 10 de caída de hombro y bueno entonces aquí este yo siempre dejo estos, este, estas anotaciones para trabajos futuros y ya después si en algún momento me sale una comisión o voy a vender un chaleco o este o algo este, ya puedo puedo ir a mis apuntes y decir ah, es que yo monté 64 puntos y puedo decir no, pues 64 puntos viene siendo una talla grande pero si quiero hacer una talla este, de infantil pues puedo aumentar, puedo hacer unos 50 y así me la llevo entonces, pues bueno amigos espero que este consejo les haya servido de, este, de cómo guardar hacer sus anotaciones para trabajos futuros y no pierdan la secuencia de sus tejidos entonces, pues bueno amigos hasta la próxima bye